El momento llegó, Mañana es para siempre. La nueva superproducción de Televisa fue presentada de manera oficial a la prensa. Mañana es para siempre es el relato de un amor que rompe los límites del tiempo. Una mujer sin escrúpulos. Ay sí, es una mujer, esta es una mujer muy terrible, que tiene lógicamente pues algunos atributos, pero tiene muchas, pues tiene mucha maldad, ¿no? Y ella vive en la oscuridad, en el miedo, ella siembra las cosas malas que suceden en esta telenovela. Y la verdad es que yo agradezco muchísimo a este personaje. Fernanda Elizalde y Eduardo Juárez desde pequeños se juraron un amor para siempre. Sin embargo, fueron separados y tendrán que luchar contra la tempestad para que su amor sobreviva. Yo creo que tiene de todo. Es un melodrama que maneja todas las emociones de los seres humanos y te lleva de historias de la infancia a amores y pasiones bajos tal vez, ¿no? Muy bonita historia. Mañana es para siempre, se desarrolla en un mundo lleno de ambición y poder. Todas las mujeres son mías, mas no yo de ellas, ¿no? Después de 15 años voy a volver a la tierra que me vio nacer. Eduardo creció junto a Fernanda y entre ellos nació un amor inocente, un hecho que Bárbara utilizó para dar inicio a su venganza. Eduardo quería aprovecharse de su hija. Hubo una infamia, logró separarlo. Ella es rica y tú eres pobre. Eso ha cambiado, mamá. Ahora tengo un futuro que ofrecerle a Fernanda. Pero su regreso estará lleno de redes. Conozca más de la historia en Mañana es para siempre. Quería felicitarte, Lucero, realmente, porque te hemos visto totalmente y llena en tu papel, dedicada. Estamos acostumbrados a verte en las telenovelas de sueño. Ahora te vemos de malvada y quiero felicitarte, es un excelente personaje. Pero quiero hacerte una pregunta. Realmente no existe una fórmula para el éxito, pero si existiera, ¿cuáles serían los elementos para ti? Y especialmente que nos aconsejarías a todos los chavos que estamos presentes y que nos interesan los medios de comunicación para llegar a tener un poco del éxito que tienes tú. Ah, muchas gracias. Yo estoy muy contenta porque ese comentario tuyo a mí, de verdad, no sabes cómo me llena de... Gracias. De llena. Ay, no. No, eso es de llena. Sí, de llena de éxito. No, me alegra muchísimo que en primer lugar estar aquí porque ver a todos ustedes tan entusiastas y tan contentos y con gritos y energía, yo creo que eso es lo que México necesita hoy en cualquier tipo de desarrollo, de empleo, de trabajo, pero en la parte artística, en la parte de la comunicación, de expresar, la televisión y en fin, pues yo creo que es esencial. Bien lo dices, yo no tengo la fórmula del éxito, si la tuviera, ay, no estaría aquí, estaría en salud. Pero, la verdad, que yo creo que lo importante en la vida es saber que lo que estás haciendo o lo que quieres hacer es real y convencerte a ti mismo y saber que es algo de verdad, que no es una idea pasajera y pues hoy quiero ser bombero y mañana policía y luego arquitecto y luego artista y luego comunicador. Yo creo que sí tienes que dedicarte. Creo que la disciplina, aquí tenemos un ejemplo, lo que es la disciplina y la constancia y la entrega a tu trabajo y a lo que te gusta es lo que te lleva generalmente a tener éxito. También hay factores como la suerte, estar en el lugar indicado o en el momento en que debe ser, pero sí pienso que cuando pones todos tus sentidos, todas tus ganas, también sueñas y piensas en las cosas que quieres realizar y las ves o visualizas de una forma, puede suceder. Y pensar que quieres ser el número uno. Yo creo que, aunque te tardes en lograrlo, un día llega. Y para mí, estar en esta telenovela, lo he dicho muchas veces pero se los cuento hoy, es un logro enorme. Para mí es un parteaguas en mi carrera como actriz, como artista. Convivir con esta gente que tengo hoy aquí, pero todos los que están también detrás y delante de cámaras, es un gozo enorme. Yo no quiero que se acabe, por mí que sea como las doblas gringas, que duelen los cinco años a la vida. Pero muchas gracias. Liliana, como toda joven, está llena de grandes sueños y alegría, pero su desenfreno la convertirá en el blanco de una malvada. ¿A usted no le enseñaron que antes de entrar a una habitación debe de tocar la puerta? Sí, yo lo sé. Así fue como Liliana sentenció su vida. Tu insolencia la pagarás muy caro. Conozca más de la historia en Mañana es para siempre. Si en Mañana es para siempre, se va a dar unos... ¿Con quién? Con Sergio Zendel y con Fernando Colunga. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ya con Colunga ya. ¿Y el crédito? Con Zendel creo que sí tengo mucho que ver y con el otro, pues a ver si tengo algo que ver. Porque ese cuerpecito será mío. ¿Qué tal? Así se refirió Lucero a las escenas cantentes que tendrá con Sergio Zendel y Fernando Colunga. Y como la vimos que tenía ganas de chismear, pues que le preguntamos quién llevará el primer crédito en esta telenovela. Si ella o Silvia Navarro. No hay mayor problema, ya verán. Cuando vean ahí la onda se van a dar cuenta, pero si coman todos mis trabajos anteriores y estoy muy contenta. Y pues muy agradecida de que la empresa también acepte y decida y indicando y pues esto porque es también de alguna manera que respeto el reconocimiento a las trayectorias y a los trabajos de los actores. Otra de las noticias que nos dio en exclusiva es que por fin se reunió con la Chivis y ambas de inmediato hicieron clic. Conmigo particularmente es de verdad cariñosa y lo vibro de corazón. Porque hay gente que puede ser pues de pronto un poquito más avionera y más rollo. Yo siento que ella es una mujer muy transparente. Y antes de despedirnos también nos dijo cómo será la imagen que tendrá su personaje la malvadísima Rebeca. No puedo revelar mucho porque pues la verdad sí es un poco de sorpresa la que queremos este... De pronto darle al público y crear esa expectativa y esa cosa de... Y cómo va a salir este y la otra y la otra. Para la oreja, Mireia Mejía. ¿Cuántas veces me he preguntado qué habría sido de nosotros si Eduardo nunca se hubiera ido? Con Juan Silvia Navarro sentirás lo que es vivir un torbellino de mentiras en... Mañana es para siempre, su gran estreno muy pronto.